Este programa es presentado por Optimum Seismic, construyendo ciudades más seguras. tu También de Use Optimum Seismic for unparalleled value and safety. Seguimos con la fascinante historia de las hermanas Rubio, ejemplo del Si Se Puede. La senadora Susan Rubio atribuye su triunfo al trabajo que ha hecho en su comunidad durante 17 años. Como maestra de primaria ha sido su enfoque ayudar a las familias y niños que lo necesitan. Susan Rubio representa al Distrito 22 de West Covina en el Senado de California. Su hermana Blanca Rubio fue reelecta en la asamblea por el Distrito 48 de Baldwin Park con más de 86 mil votos y sin oposición alguna. Ganó por primera vez la elección en el 2016. Ellas aseguran que su misión es inspirar a las nuevas generaciones y a las mujeres jóvenes dejando el mensaje que la unión hace la fuerza. Qué bueno que ha continuado nosotros durante todo este programa familia y entramos en la recta final y quiero hablar un poquito más personal con las hermanas Rubio, Susan y Blanca Rubio que trabajan arduamente por nuestra comunidad latina aquí desde California en la legislatura. Y vamos a hablar de los ingredientes. ¿Qué les parece si me dicen? Mi mami siempre me dice que para un buen caldo se necesitan buenos ingredientes. Sus tres ingredientes para el triunfo. Me voy con Susan. Pues primeramente la ética de trabajo, creer en sí mismo y no darse por vencido. Eso, no tiras la toalla, Blanca. Y pues claro la ética de trabajo, la lucha que se tiene que hacer y no darse por vencida es el mismo ingrediente. Y hasta este momento, ¿cuál ha sido el triunfo más grande que han tenido? Y ahora comienzo con Blanca. A mí ver a mi hermana sentada en el Capitolio conmigo. Vengan a ser llorados. Para ti, el triunfo más grande, Susan. Pues es igual, mira, tenemos que quebrar barreras para que abrir la puerta para que la siguiente generación vea lo que es posible. Y yo pienso que siendo las primeras hermanas lo cargamos con mucho orgullo y mucha responsabilidad porque queremos que todos estén orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Sin duda alguna y nos sentimos orgullosos. Se arrepienten de algo entre tantas cosas y luchona y luchona. Se arrepiente de algo, Susan. Mira, como dice mi mamá, no hay mal que por bien no venga. Porque todo lo que hemos pasado nos ha hecho mejores líderes, más responsables, conectamos con la comunidad. No sabríamos ayudar a la gente si no hubiéramos pasado por tanta tragedia y discriminación y todo eso nos ha ayudado. No se arrepiente de nada. Blanca. Solo de no haber creído en mí misma antes. 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 Porque ahora... Pero nunca es tarde. Nunca es tarde, pero dejar que alguien nos haya dicho que no éramos bastante y verles creído. Es lo único que sí me arrepiento. Pero como dice Susan, no hay mal que por bien no venga. Por ese señor que nos dijo que no podíamos lograr, estamos luchando. Exacto. Como yo siempre pregunto también a nuestros triunfadores, le voy a decir cinco palabras para que conozcan más la esencia de estas dos latinas que dejan huella. A ver, vamos a comenzar con latinos. El futuro de California. Eso. Futuros líderes de California. Eso. Cuando digo mujeres. El futuro de California. Luchadoras y el... The fabric of California. Uy, ¿no? Y cuando digo familia. Lo máximo. No podemos existir sin el amor de la familia. Estar juntas todo el tiempo apoyándonos porque nadie te va a apoyar como tu familia te apoya. Definitivamente. ¿Y cuando dices Estados Unidos? Oportunidades. Eso. El sueño realizado. ¿Y cuando dices la legislatura de California? Espectacular y es un honor. ¡Ah! El futuro cambiado por nosotros. Y bueno, siempre les estoy preguntando a nuestros triunfadores que entrevisto. Si pudiéramos cambiar algo en la historia, ¿qué cambiaría? Me voy con Blanca. Que no vean menos a la gente latina. Que no vean menos a los inmigrantes porque solo porque somos inmigrantes no quiere decir que estamos tontos, que estemos mensos, que nosotros podemos lograr. Y si vemos en California la mayoría de los logros que se hace, la gente latina está involucrada en eso. Me gustaría cambiar las injusticias que vemos aquí, hay tanta injusticia, lo hemos sufrido en carne propia y quisiera que fuera un Estado más unido. No importa quién seas. Definitivamente. Y algo que siempre teniendo dos mujeres poderosas, ¿crees que la mujer en general deberíamos cambiar eso que nos dicen que somos muy competitivas, pero a veces somos competencia negativa y que deberíamos unirnos más? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Claro que sí, claro. Está difícil, mira, porque no hemos tenido muchas mujeres de ejemplos, entonces también la mujer batalla para encontrar su lugar. Pero ahora que estamos consiguiendo esos lugares deberíamos apoyarnos y a veces en vez de jalarnos deberíamos decir, está bien que ella sea successful, porque yo también lo puedo hacer. Hay campo para todos, no nada más es uno o el otro, hay campo para que todos seamos successful. Exitoso. Y yo digo, como siempre hay muy poquitas posiciones para mujeres, es lo malo que a veces se da una posición y hay 5-7 y eso causa la rivalidad, pero tenemos que hacer mejor para apoyarnos una a la otra. Definitivamente, y ha sido un placer tenerlas en el programa, una bendición conocerlas, que sigan adelante como mujeres latinas y sí se puede, ustedes son ese mensaje del sí se puede, mis amigas. Muchas gracias. Un honor, un honor, un honor, un honor. Con esto familia nosotros nos vamos, pero le digo simplemente gracias, ojalá que haya podido inspirarse con estas historias de dos latinas que están haciendo la diferencia y recopilando un poquito. Recuerde que sí podemos unirnos, sí se puede a pesar de ser indocumentados o inmigrantes en esta nación y lo más importante, inspiremos a nuestros jóvenes, ellos son los futuros líderes de nuestro camino. Así es que nos vemos hasta la próxima desde otro rincón de la nación americana con otra historia de latinos y latinas que dejan huella en esta nación. Hasta la próxima.